hola que tal amigos bienvenidos a esta lista de reproducción que se llama un día en la vida de pat en este en esta lista de reproducción voy a poner a voy a colocar los vídeos que no tienen una un enfoque en sí en cuál meterlo no es maestría no es clases no es viajes es simplemente algo que viví que me gustó y que se los quiero documentar entonces pues acompáñenme va a estar muy divertido